Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Alexa, bienvenida. Hola, Pati, buenas noches a todos. Pues, ¿hora de qué nos vas a hablar, Alexa? Platícanos un poco. Bueno, pues un tema muy controversial y muy interesante. Interesante. Exactamente, como todos los martes. Vamos a hablar de las causas y efectos del uso de esteroides anabólicos sin un control adecuado. Ah, muy bien, sin un control adecuado. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, se ha dado y ha sido muy común en gimnasios que instructores a veces suelen recomendar medicamentos a los chicos sin previo estudio para ver si es apto para ese tipo de medicamentos o no. También, sobre todo, porque si tienen algún problema hereditario de alguna enfermedad, de tumores, de cáncer, eso también llega a ser como un detonante para ellos. Y, obviamente, bueno, no generalizo, pero sí la mayoría de instructores no tiene ese cuidado, sobre todo en las personas, en cuidarlas. A ver, Alexa, entonces lo que tú me dices, bueno, que tú eres la experta, que para esto es como ir al doctor, o sea, se necesita que antes hacerle un estudio o algo, o cómo es. Bueno, pues es recomendable, sobre todo en la cuestión del, hay una hormona de crecimiento que se utiliza sobre todo cuando ya van a competir. Ah, ok. Y esa hormona lo que hace es que puede acelerar algún tumor. Y si ya traen en cuestión de herencia algún problema hereditario, pues obviamente eso va a acelerar el crecimiento del tumor. Entonces, sí se recomienda que muchas veces para ciertos medicamentos se hagan unos estudios. Ok, pero por lo que veo, tú me estás hablando de algo muy profesional o también puede ser, por ejemplo, nosotros que vamos al jean y a veces nos dan, bueno, no sé, te tomas algo, una bebida. O sea, eso también hay que tener cuidado con eso. Bueno, en cuestión de eso no tanto. En, bueno, hay algo, lo que sí es que hay algunas bebidas que sí te pueden, sobre todo porque traen, sí, porque tienen cafeína. Ok. Entonces puede acelerar tu, este, te puede dar taquicardia, sobre todo. Ah, ok. Entonces, sí, vuelvo a lo mismo, si traen algún problema cardíaco, obviamente eso puede afectarles. Entonces, sí deben de tener cierto cuidado, sobre todo si lo van a combinar también con, con esteroides anabólicos, porque eso podría acelerar mucho más el, eh, algún problema cardíaco. Ok, Alexa. Entonces, eh, para esto, eh, ¿qué medidas tenemos que tomar? Pues antes que nada, primero yo creo que checar bien con quién se informan. Que vean que el instructor tenga una preparación, que tenga un certificado y que realmente tenga el conocimiento de lo que te van a recomendar, tanto como anabólicos, como dietas también. E incluso hasta en los ejercicios, Pati, porque digo, también hay ejercicios que a veces, si traen alguna lesión de espalda, de rodillas, ese, y ellos no tienen un previo informe, obviamente pues eso te puede afectar en el momento en que estás haciendo el ejercicio. Claro. Entonces también eso tiene mucho que ver. Eh, que el instructor, eh, sea una persona certificada. Sí, de preferencia. Ok, y hablando del tema, o sea, que está, de lo que estamos tocando, de causas y efectos, eh, preséntanos a tu invitado. Bueno. Bienvenido. Gracias, gracias. Hola, Tony, es Tony Salgado, eh, bueno, él ya ha competido, eh, ya lleva un, pues, una larga carrera en esto, pero bueno, pues me gustaría que Tony nos explicara. Claro. Ahora sí que su carrera, cómo la ha manejado y sus conocimientos. Claro que sí, bueno, pues mi nombre es, este, Antonio González, este, pues ya llevo aproximadamente más de 15 años en este deporte. Y bueno, pues sí, efectivamente, ha sido, actualmente, pues ya tengo más o menos 10 años compitiendo de manera profesional. 10 años. Y, este, bueno, sí es un poco diferente lo que es ya el dedicarse a competir a lo que es un régimen de rutina normal, no de gimnasio. Porque, bueno, eh, normalmente, pues mucha gente normalmente lo, pues va por cuestiones de salud o por cuestiones de bienestar o a lo mejor por un poco de, pues verse en forma, ¿no? Al gym, ¿no? Al gym, ¿no? Pero ya una cosa muy diferente, pues ya es el dedicarse ya de manera a la competencia, ¿no? De manera profesional. Exactamente. ¿Tú lo haces de manera profesional? Sí, así es. Y, o sea, me dices que ya tienes 10 años. Sí. ¿Cómo empezaste? O sea, porque muchas personas, sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes que luego de la noche a la mañana son muy delgados, ¿no? Y la verdad es que se frustran porque se quieren ver súper así, ¿no? O sea, bien con el cuerpo. Se desesperan. Ajá, con los músculos. Sí, con músculos, sí, ya con un nivel de músculo alto. Entonces, ¿cómo empezaste? Bueno, igual, obviamente, pues como todos. Es poco a poco. Poco a poco, sí. Sí, y efectivamente, o sea, esto no hay más que tener paciencia y disciplina, ¿no? Porque incluso con toda la suplementación, con dieta y todo, esto definitivamente es de años, ¿no? Años, años, año tras año de ir aprendiendo la disciplina, la constancia más que nada, ¿no? Y yo creo que la disciplina, ¿no, Toni? Sí, sobre todo, porque y más cuando ya te vas a dedicar a competir, sí es súper importante la dieta y más en la cuestión ya si van a tomar algún medicamento, no combinarlo sobre todo con alcohol. Claro. Porque de por sí, bueno, trae sus causas y efectos. Sí, claro, el deporte no se lleva con el alcohol. Claro, por eso no hacemos deporte muchos. No, y es que luego llevas tu tarta de agua, ¿no? Y se me hace que a Alexa le pone tu filar. No whisky para que no se note. Entonces, digo, sí es importante también la dieta. Ok. Sobre todo, porque que sea limpia, baja en grasas. Ah, muy bien. ¿Y tú alguna dieta que nos puedas dar, Toni? O sea, por ejemplo, algo, ¿qué es lo que tiene que desayunar una persona que hace el, este, bueno, el tipo de cosas que tú haces, que es una rutina, yo creo, como me dices tú, más profesional, ¿no? No es como nosotras que vamos al jefe. Exacto, sí, ya más light. Bueno, es que, bueno, sí, digo, también es un poco diferente. O sea, normalmente ya las dietas de competencia, pues sí, definitivamente son dietas ya muy, muy sacrificadas, ¿no? Ya, por lo mismo que hay que llegar a un nivel de grasa extremadamente bajo, entonces ya son dietas muy, muy, muy rigurosas, muy, muy fuertes, y que de alguna manera también muchas veces implica el perjudicar la salud, ¿no? Ya el llegar a esos niveles tan extremos. ¿Por qué perjudican la salud? Porque en aspecto de que, un ejemplo, ¿no? Sí. Al momento de, hay una fase que se llama fase de depletación, donde normalmente suplimos lo que es el agua, por lo que es agua destilada o bidestilada, ya que en esa fase normalmente tenemos que eliminar toda la sal y lo más que se pueda del sodio del cuerpo. Entonces, normalmente el agua común y corriente, como está compuesta de minerales y de sodio, entonces, este, pues efectivamente, pues eso sigue reteniendo más agua y sodio al cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente por eso se suple por el agua destilada, que es un agua que no trae absolutamente nada de ningún mineral, y eso permite empezar a deshidratar al cuerpo, ¿no? Lo cual obviamente es muy riesgoso, ¿no? En esa fase, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues todo nuestro cuerpo se compone de agua y el quitarla, pues como que sí se viene una descompensación bastante fuerte. Pero por lo mismo que hay que, es algo muy delicado que en esa fase se tiene que llevar con mucho cuidado. Ok, y por ejemplo, de alimentación así, no sé, ensaladas, verduras, frutas, ¿qué es lo que recomiendas tú? Bueno, obviamente ya llevando lo que es ya una alimentación, este, sana ya normalmente, pues para todos los que normalmente, pues van al gimnasio por cuestiones de salud o bienestar, pues obviamente lo que más siempre se recomienda hoy en día, sobre todo ya porque, pues normalmente ya hoy en México ya el grado de obesidad cada vez está más fuerte. Me parece que creo que ya México es el... Desde niña. Segundo o tercer país ahorita ya a nivel mundial de obesidad. Entonces normalmente ahorita sí ya hay que llevar una dieta alta en proteína, este, baja en grasas y sobre todo llevar carbohidratos fibrosos, carbohidratos complejos de una manera medida, ¿no? Es lo más recomendable. Efectivamente, verduras que son carbohidratos fibrosos, carbohidratos complejos como arroz hervido, proteína como es el pescado, atún, salmón, pechuga, ¿qué es algo más? Perdón que te interrumpa, pero también es importante y sí me gusta comentar, es que igual que la persona que te va a recomendar la dieta, tenga realmente el conocimiento. O sea, si un nutriólogo. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay dos cuestiones. Un nutriólogo a veces está un poquito peleado con la cuestión de este deporte. Ah, ok. ¿Por qué? Por el tipo de dieta. ¿La alimentación? O sea, exacto. ¿Es bastante estricta o...? Porque es mucho más estricta. Ah, ok. Y bueno, y también tiene mucho que ver la cuestión de ¿para qué quieres la dieta? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo nada más es bajar de peso y mantenerte en una... sin competencia, es una vida normal, bueno, no es tan estricta la dieta. Pero si te vas a dedicar a competir, obviamente sí se requiere de más, este... Pues un poquito más estricta la dieta, con mucho más cuidado. Te miden, ahí sí lleva una medida en la cuestión de cuántos carbohidratos debes de ingerir al día, cuántas calorías, cuánto nivel de grasa tienes que estar también consumiendo en el alimento. Y bueno, para eso, o Tony, que tiene experiencia, ahí, este, lleva un control en cuestión hasta con un picómetro. Sí, así es. ¿No? Para estar checando cuánto es tu nivel de grasa y también checar que no sea tan, tan rápido la cuestión de bajar de peso, porque también eso te lleva a una descompensación. Claro. Tiene que ser lento, que sea no tan, no, este, de manera que no te sientas mal, porque también muchas veces yo he visto personas, digo, yo también ando mucho en este ámbito de gimnasios, que luego se quieren, se van a desmayar porque llevan una dieta demasiado estricta. Claro. Porque quieren apresurar tanto el bajar de peso, que de verdad se van a muchos extremos. Y por ejemplo, este, tú en los 10 años que has estado en esto, ¿qué es lo más drástico que has visto de una persona, este, que le haya pasado por el tipo de dieta y todo lo que conlleva? Claro, pues, muchísimas cosas, ¿no? O sea, obviamente, como les comentaba, o sea, siempre el competir ya de una manera tan extrema, pues sí, sí ha llevado a mucha gente que muchas veces no lo llevan de manera correcta, pues sí, descompensaciones a tal grado de que se perjudican, pues por ejemplo, que el hígado, los riñones, por lo que te mencionaba, ¿no? Llevar la deshidratación a un extremo de esa manera, lo cual jamás se le recomienda a una persona normal, obviamente, ¿no? Pero el llevar una deshidratación, pues es obviamente darle en toda la torre prácticamente a nuestros riñones, ¿no? Sí. Lo cual ha causado problemas renales ya a nivel competitivo también, ¿no? Entonces, también hasta en esa fase de competencia hay que ir poco a poco aprendiendo, ¿no? Sobre todo para los principiantes, los novatos que empiezan. ¿Y a cómo qué edad empiezan? No, ya hoy en día los, por ejemplo, hay competidores que empiezan pues ya desde los 16, de los 17 años, sí. 16, menores de edad. Exactamente, ya lo empiezan, digo, ya hoy en día ya, pues las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? ¿Y si es recomendable que empiecen siendo menores de edad? Pues ya no es tan recomendable porque normalmente... O dependiendo de su madurez. Exactamente, exactamente, este, obviamente, pues no sé, un ejemplo, hace 8, no sé, 10 años, pues no, no se usaba una edad tan, tan, tan pequeña, no exacto. Ya se agarraba un poco más grande, pero pues ya hoy en día, pues ya definitivamente, sí, ya, ya todo cambió. Y ahorita, pues ya los chavos están con todo, ahorita ya desde los 15, 16 años ya le están, o sea, están muy acelerados, ¿no? Sí, chavos y chavas. Claro, y fíjate que ese fue uno de los motivos también por el cual me animé a este tema, porque no hay un control en cuestión de eso, ¿no?, de la edad. Sí, claro, sí, 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 porque la verdad es que, como dice, o sea, antes era una edad más grande y va cambiando los tiempos y pues a los 16 años la verdad es que, pues es una edad muy temprana, ¿no? Y tú como psicóloga, ¿qué nos dices, Alexa? Pues mira, yo he sido... De edad y todo eso. Exacto. Entonces, desgraciadamente a esa edad, pues obviamente los chavos empiezan a obsesionarse con el gimnasio, porque entra aquí una parte de rivalidad y de competencia entre ellos mismos. Empieza a haber una pequeña obsesión y llega el momento en que incluso ya ante el espejo ya no se ven realmente como su imagen la distorsionan totalmente. Entonces, es cuando empieza la obsesión y viene la necesidad de ellos de empezar a probar con anabólicos para empezar a subir. Y bueno, y pues obviamente los anabólicos también a esa edad, pues obviamente traen cuestiones psicológicas de agresividad, cambios de humor, empiezan a tener problemas en cuestión también de baja producción de esperma y pues están en una etapa donde realmente no pueden controlar bien sus emociones y empiezan a tener depresiones y obviamente la agresividad puede aumentar, que incluso a nivel social empiezan a tener problemas con las personas, incluso hasta con su familia. Ok, ¿y qué es cierto que puede haber también estos medicamentos piratas y ha habido casos? Sí, sí ya de hecho hoy en día. Lamentablemente eso es algo que ha perjudicado sobre todo mucho a nivel competitivo. Desgraciadamente ya la piratería, ahora sí que ya no nada más son en películas y todo, o sea, en esto también está ya todo muy clonado, mucha piratería y lamentablemente si se mete un producto mal, pues obviamente no sabes ya ni lo que te estás metiendo, si es algún aceite rebajado o algo y pues obviamente vas a correr un riesgo más dañino, ¿no? Como un cuerpo extraño que entra y pues sí daña el organismo. Bueno, pues nos vamos a un pequeño mensaje, pero ahorita regresamos. Radio TV punto MX, la radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX, la radio TV, 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 la radio TV. ¡Suscríbete! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes, ciento noventa, radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen, radio TV punto MX, la radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos, radio TV punto MX, radio TV, y bueno, aquí la, la psicóloga Alexa. Bueno, porque ya ahorita ya son otros temas, ¿verdad? Exactamente, que bueno, van un poquito de la mano también, ¿no? Pero ahí van, ¿no? Traen también sus causas psicológicas. Terapeuta, psicóloga, bueno, todo. Sexóloga, todo, 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 ¿no? Pero bueno. Exacto. Vamos a hablar de anabólicos, o sea, ¿qué papel juegan los anabólicos aquí? Bueno, pues sí, obviamente es un tema muy importante, ¿no? Obviamente el uso de anabólicos esteroides, pues es algo muy, a la vez muy delicado, puesto ya que el mal uso de ellos, pues obviamente siempre va a perjudicar, va a tener un, un, una percusión demasiado fuerte, ¿no? En nuestro organismo. Este, a nivel competencia, pues obviamente sí son usados, definitivamente, puesto para llegar a un nivel y crear una masa muscular, una estructura ósea de esa manera, pues sí, definitivamente sí es el uso de ellos. La cuestión está en que no es nada más meterlos por meter, o sea, sí hay que tener un conocimiento del saber cómo utilizarlos, en qué momento utilizarlos, y lo más importante, el saber cómo poder limpiar y desintoxicar el organismo. Exacto, porque, bueno, me gustaría que explicaras un poquito la cuestión en el uso de esteroides anabólicos. ¿Qué se debe de usar antes de iniciar un ciclo y después? ¿Y cuánto, por ejemplo, podría durar un ciclo? Bueno, siempre lo más importante es siempre, primeramente, antes de usar un ciclo, siempre lo recomendable es hacerse un estudio sanguíneo. Normalmente el estudio que se hace es un estudio de los 27 elementos, es un estudio sanguíneo y de orina, precisamente para más o menos saber cómo está, en qué estado está nuestro organismo, saber qué tipo de sustancias son las que realmente nuestro organismo puede tolerar y cuáles no. Exactamente. Eso es primeramente algo básico. Ya el que tenemos los estudios en la mano, siempre lo importante es ir, obviamente, ahí sí ya con un médico o un endocrinólogo, el cual nos va a revisar, nos va a revisar un perfil hormonal y él es el indicado que nos va a decir, ah, mira, este, si vas a tomar la decisión de usarlos, mira, lo recomendable para tu organismo es utilizar esto y esto y esto y esto. Entonces ya de alguna manera tenemos una mayor seguridad de cómo usarlos. El error que se comete, como lo comentaba normalmente entre principiantes y novatos, es de que siempre se escuchan los gimnasios, ay, es que el instructor o perenganito me dijo que me metiera esto y ahí van y se lo meten. Hasta se inyectan, ¿no? Exacto. Y ahí mismo. Yo he escuchado que hasta se inyectan cosas que luego les afecta porque, o sea, les hace un hueco o algo así, ¿no? Por el estilo, miren, por ejemplo, ahí estamos viendo unas imágenes para ver bien, o sea, no es lo mismo una persona que hace, pues, lo hace profesional que una chava que va al gym, ¿no? O sea, que es. Podría ser como fitness y, bueno, la otra chica ya se dedica a una competencia mucho más profesional. Entonces es como cardio y la otra. Pero también eso, bueno, sí sería importante también comentar en la cuestión de la mujer, ¿cómo llega a haber un, incluso psicológicamente? Sí, ¿verdad? Sí, sí es mujer. Incluso psicológicamente, de verdad, es lo que les comentaba, pierden ya totalmente la visión del cuerpo, o sea, y traen, bueno, en la mujer en la cuestión de, de, de este tipo de esteroides anabólicos empiezan a tener ya unos problemas, este, pues, bastante. Sí, porque yo creo que ahí también debe de haber como decir, ¿sabes qué? Yo ya me estoy viendo, pues, demasiado musculosa, pues, ya también, ¿no? Porque también, acuérdate de todo, con exceso. Sí. Pues, ya como que pierdes eso del, de ser femenina, ¿no? Sí, se les engrosa la voz, les empieza a creer, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por lo que toman? Por los esteroides, porque obviamente, bueno, Tony, que es el experto en esta cuestión, nos podría explicar qué es lo que causa el exceso de esteroides en la mujer, porque hay una, hay una, hay una cuestión, en el hombre debe haber un tipo de, de anabólico totalmente diferente a la mujer, precisamente por la cuestión hormonal, pero ya en la mujer a veces, veo, ya pierden totalmente la visión de su cuerpo y empiezan a tomar más esteroides, ¿no, Tony? ¿Estoy en lo correcto? Porque ya ahí, ya es como más, este, pues ya, o sea, el cuerpo como de hombre y la voz, o sea, como que sí ya es bastante, la confusión, ¿no? E incluso el clítoris les empieza a crecer, precisamente, pues ya en exceso de esteroides. ¿Ah, sí? Sí, el vello, les empieza a creer, crecer vello en la barba, pues obviamente en el cuerpo. Y si hay mucha gente fanática de esto, ¿verdad? Sí, es que obviamente, sí, hay mujeres que normalmente se dedican de lleno, ya a nivel competencia de físico también, entonces sí, este, obviamente, el poder llegar a ese nivel muscular, pues sí, obviamente, necesitan el requerimiento de anabólico, obviamente, ¿no? Entonces, lo que pasa en la mujer es que cuando llega a un límite en el exceso, normalmente la producción hormonal de la mujer, pues son los, este, los estrógenos. Entonces, llega un momento en el que ese nivel se rebasa por, por la sustancia, porque recordemos que los anabólicos son sintetizados de la testosterona. Entonces, la mujer comienza, sus niveles de estrógenos bajan y comienzan a producir más andrógenos, o sea, hormonas masculinas, que es la testosterona. No, precisamente por eso es que se les vienen los efectos del cambio de voz, crecimiento de vello, engrosamiento de clítoris, que claro, obviamente, también, ya a ese nivel también las mujeres lo saben controlar, porque normalmente también, normalmente sí se ponen en manos de endocrinólogos, donde normalmente... ¿Qué es lo que deben de hacer, no? Exactamente, y sobre todo terminando una competencia, ¿cómo pueden revertir esos efectos? Pero obviamente eso tiene que ser también con un profesional, porque de verdad, digo, yo llevo también 18 años en la cuestión de, de, este, fisiculturismo, y yo he visto en todo este tiempo como... O sea, ¿tú lo practicas? Yo lo practico. ¿Y a ti no se te nota mucho? No, porque... Oye, yo te quería ver... ¿Te pareces como a la primera? Sí, parece que hicieras cargo. Se me hace que no haces nada, Alexa. Sí, no, sí. De hecho, llegué a competir hace unos años, en el 2004 llegué a competir también en fitness. ¿Pero verdad que ya no se la ve mucho? Bueno, es que obviamente se ve más y más... Me he cuidado precisamente por todo esto, porque ya la mujer empieza a perder totalmente la parte femenina, y no sé, no sé, bueno, digo, yo he escuchado comentarios y no es muy agradable para la vista del hombre. Pero también lo he visto en la cuestión de que incluso sus cambios de humor, de por sí la mujer, ciertos periodos tenemos unos cambios medio drásticos. Entonces imagínate todavía con ciclos, pues te altera totalmente y vienen depresiones. Yo conozco compañeros ya de muchos años... ¿Qué son los...? ¿Qué llaman ahí los ciclos? ¿Qué llaman qué, perdón? O sea, ¿qué para ti es un ciclo ahí en la medicina? Ah, un ciclo. Bueno, un ciclo vendría siendo una cierta cantidad de medicamentos, obviamente cuidados, una combinación, dependiendo también de la persona, que por lo regular el ciclo son tres meses y después lleva un descanso. Pero como comenta Toni, antes de iniciar el ciclo se debe hacer como un estudio previo para ver si el tipo de esteroides anabólicos que te van a mandar, pues obviamente va de acuerdo con tu cuerpo, con tu organismo. Y ahí es donde yo, de hecho, veo mucho la cuestión de las hormonas de crecimiento, que vuelvo a lo mismo. Sobre todo la mujer que tiende a tener tumores puede acelerar esta cuestión de los tumores. Puede ser un disparador totalmente. Y después debe haber un cierto reposo, después del ciclo, donde debe... se hace una limpieza. Sí, porque todo ese medicamento, pues, es obvio que tiene que salir por algún lado o estancarse, ¿no? Exactamente. Incluso el exceso de este uso provoca problemas con la sangre también. También con la sangre. La producción de glóbulos rojos. Y bueno, puede ser que empiece a haber problemas con manchas de la piel, sobre todo. Y conozco compañeros que han tenido ese problema. Y en el momento que... ¿Será en los dos casos? Sí. Sí, en los dos casos. Incluso cuando... y Tony no me va a dejar mentir. O sea, cuando llegan a tener un cierto tiempo de un ciclo que no lo paran, en el momento en que retiran el ciclo, obviamente como hay un descontrol emocional, viene una depresión. Y ha habido casos que se han suicidado. ¿Tanto así? Yo tuve un compañero que se suicidó y de 17 años, después de varias competencias, cuando retiró drásticamente el ciclo, se suicidó. Yo creo que ahí es lo que estábamos hablando hace rato. De la edad, que todavía no son maduros. Exacto. Una persona madura, pues no hace eso. Un menor de edad que le sucede eso y que está viendo cómo cambia su cuerpo y a lo mejor algo no le gustó, algo no le pareció. O como comentábamos, no vio el crecimiento del músculo inmediatamente, pues se decepcionan, pero es debido a la madurez. Y ahí es responsabilidad de los padres, porque acuérdate que antes de los 18 años es responsabilidad de los padres, ¿no? Así es. Pero ¿sabes qué pasa? Yo he visto en muchos gimnasios, Pati, que los chavos lo usan incluso a escondidas de los padres. O sea, ¿qué usan los esteroides? Los esteroides, empiezan a hacer el uso de ellos y los papás a veces ni se enteran. Ah, es donde me comentas que también tiene que ver mucho el instructor, ¿no? Porque a veces ellos se los ofrecen. Sí, obviamente porque, bueno, en algunos casos ellos ganan. O cómo lo consigue. Pues la mayoría ellos son los que les consiguen los medicamentos. Pero digo, sí, como hay personas totalmente profesionales como Tony, como muchos que yo conozco, hay otras que realmente no. Y nada más lo hacen como venta. Hay, por ejemplo, ese tema que me estás tocando, pues es un tema legal, ¿no? O sea, porque pues es un menor de edad. O sea, eso es esta cárcel. O sea, no puedes, es como darle una droga a un menor de edad. O sea, pues se pueden meter en un problema muy fuerte, sobre todo si le causa algún problema de salud. Por ejemplo, también supe de un caso de una persona que aparte que llevaba un ciclo, tomaba durante el entrenamiento estas bebidas energizantes, para no decir nombre. Pues la combinación hace en un boom totalmente y él, esta persona, un señor, le dio un paro respiratorio ahí mismo en el gimnasio y al siguiente día murió. Entonces, también los gimnasios deben de tener mucho ese tipo de cuidado. Sí, o sea, también, ¿a qué tipo de gimnasio vas, no? Porque pues hay unos que sí los cuidan, ahora sí que los super cuidan, ¿no? Y están más al pendiente, pero pues hay hasta cámaras, pues hay algunos que no. Pero en los baños. Sí, claro, pues también en todos lados, ¿no? Será una pregunta que les quiero hacer. Por ejemplo, ¿las bebidas energéticas también son malas? O sea, ¿qué te afecta a las bebidas energéticas? Bueno, lo que pasa es que obviamente las bebidas energéticas están compuestas muchas por cafeína, otra sustancia que se llama taurina, que normalmente eleva el sistema nervioso, que es lo que provoca que la persona esté un poco más hiperactiva. La cuestión está en que ese tipo de bebidas no es recomendable para personas que tengan problemas de corazón. Porque sí, normalmente, en el momento de que les acelera el metabolismo, les acelera también su ritmo cardíaco, lo cual les puede llevar a, pues hasta un infarto, obviamente. Entonces, hasta el tipo de, muchas veces, ese tipo de bebidas sí es recomendable ver a qué tipo de personas, no es para cualquiera, ¿no? Sí, o sea, o una persona que también, por ejemplo, tiene diabetes, esto no es recomendable, puesto que esas bebidas están compuestas de mucha glucosa, y también a una persona diabética, pues se les elevaría demasiado la glucosa, lo que les puede causar un coma diabético, ¿no? Exactamente, incluso hasta los quemadores. ¿Cuáles son los quemadores? Porque, bueno, antes, bueno, cuando se, las personas que quieren bajar rápido de peso. Ah, sí, las pastillas te queman, ¿no? Exactamente, sí, que son, puede ser en jarabe, cápsulas o pastillitas, que son quemadores. También hay unas que son realmente, pero súper fuertísimas, y te tienen con una taquicardia todo el día tremenda. Esas que dicen que son naturales, ¿es lo mismo a un otro tipo? Pues es más lento el proceso de bajar de peso. Obviamente, lo que pasa es que, por ejemplo, esas pastillas por lo regular, lo usan cuando van a entrenar pesado, para poder resistir más. Son esas que luego dicen que son de frambuesa y de, ¿qué otro? Pero esas son las más ligeras, ¿no, Toni? Las que no te causan tanto daño como las otras. Lo que pasa es que hay, lo más tranquilo que normalmente se usa es la L-carnitina. La L-carnitina es un aminoácido que normalmente producimos de manera natural, pero en muy poca cantidad. Exactamente. Entonces, la L-carnitina es un aminoácido muy fuerte que nos ayuda a tener una mayor quema de grasa, pero muy poco. Pero hay termogénicos, que son los quemadores de grasa que están compuestos de efedrina. Entonces, la efedrina obviamente sí es una sustancia extremadamente fuerte en el cuerpo que altera el sistema nervioso, aumentando el calor corporal para tener una mayor quema de grasa. Pero la cuestión es que esos termogénicos, como están compuestos de efedrina, pues sí es una sustancia bastante ya peligrosa también. Ok. Sí, tienen que quemarlo durante el entrenamiento porque si nada más se la van a tomar y medio entrenan y nada más hacen tantito cardio, obviamente van a estar en el día, pero con una aceleración totalmente exagerada y con unas taquicardias horribles. Sí, son muy peligrosas. Y de verdad, yo sí recomiendo muchísimo que las personas que van a entrar a un gimnasio, chequen a quién le están preguntando qué pueden tomar para quemar. Y sobre todo los chavos, de verdad, que hagan conciencia de lo que están usando. Y lo que les están vendiendo, ¿no? Sí. Como dice Tony, es que también ya hay muchas cosas piratas. Entonces, desgraciadamente, hay muchos instructores que con tal de vender, porque obviamente es una ganancia para ellos, a veces no les venden realmente el producto original. Se van con la parte pirata. Y otra cosa, fíjate que hace un tiempo hicimos una investigación sobre eso, una pequeña investigación en nuestro programa. Y fíjate que, o sea, también comentaban que ya los vendían los medicamentos caducados y como se las dan en bolsitas, o sea, y no sé qué inyectados, imagínate el efecto que les hacen, ¿no? Sí, claro. Que si están caducos, ¿no? Claro. Sí, 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 es súper peligroso. Pero volvemos a lo mismo, por lo regular los chavos, no sé, entre los 15 años que se empiezan a meter al gimnasio y más o menos como entre los 20, 22 años, pues empiezan en un ambiente, porque también tiene mucho que ver ahí la parte del ambiente. Si te empiezas a juntar con un grupito de chavos que empiezan a querer, pues empezar a entrenar más pesado y empiezan entre ellos en competencias, pues realmente pierden, no les interesa ver qué se van a poner. Ellos lo que quieren es empezarse a ver con volumen y más crecimiento y no tienen el cuidado de ver realmente si les conviene o no tomar este tipo de medicamentos. Claro, eso lo veo mucho en chavitos que practican americano y eso, ¿no? Correcto. Como que los presionan demasiado, o sea, las rutinas que les dan, quieren que tomen de todo, o sea, y sí, como que, ¿no? Correcto, sí. Sí, porque de hecho en la cuestión de anabólicos, o sea, digo, no nada más va en esta parte de físico-constructivismo, ¿eh? O sea, en atletas, en fútbol americano, en el fútbol sóccer, digo, se ha visto en las olimpiadas, ¿no? También como ya varios deportistas los han descalificado por este uso. Porque obviamente cuando estás en ciclo, pues cargas más, tienes más resistencia, no te cansas, y pues eso es lo que ellos buscan, ¿no? Poder trabajar más el cuerpo, porque también ahí viene la parte psicológica, donde ya estás entrenando y estás el, no me duele, y no, yo sí puedo, y sí, y si no te duele, dices, chino, entrené bien. Ah, sí, ¿no? O sea, cuando no vas a entrenar, a nosotros nos pasa, bueno, a mí me pasa que yo nada más, pues hago un poquito de pesas. O sea, si digo, ah, bueno, pues es que empiezas de nuevo, ¿no? Y dices, pues no me dolió, no hice nada. No hice nada, no me sirvió. Sí, y ahí viene la parte psicológica, de verdad. Ahora imagino los profesionales, ¿no? Sí, o sea, digo, yo he llegado a entrenar así con compañeras como con Tony, y de verdad, o sea, a mí me ha pasado que ya cuando empiezas a entrenar así en grupo, o sea, pierdes de verdad la visión de la parte sensitiva del cuerpo, te desensibilizas totalmente, o sea, ya no hay dolor, es, no, yo continúo, yo sigo, yo puedo. Entonces, empieza también a haber esta parte donde ya no hay una sensibilidad corporal, y vienen las lesiones también, porque como dicen, no, yo sí puedo, y suben la peso, y todo, empieza a haber muchas lesiones. Ok, bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño mensaje? Ok. Para seguir tocando este tema, nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX La Radio TV Bueno, ya estamos de regreso Y seguimos con el tema Algo muy importante Es, yo creo, ¿no? A la hora de, pues, pedir una rutina Es cómo nosotros nos damos cuenta Que es un instructor profesional O cómo lo podemos identificar Bueno, o sea, pidiéndole su Le da su currículum, por favor Bueno, mira, es un poco, no es tan difícil identificarlo O sea, simplemente el hecho de la tensión que te ponga En el tipo de rutina al momento de estarla empleando El apoyar a la persona El corregir desde posturas Para evitar, obviamente, siempre lesiones Lesiones De espalda De codos Que son las más comunes Que son las más comunes Que son las más comunes Entonces, siempre Es el tener ese cuidado con la gente Pues, ya es un buen aviso Un buen aviso de que la persona Te está, este, realmente Estás en buenas manos Otro aspecto básico, pues, que sobre todo Pues la alimentación, ¿no? Que siempre hay que tratar de llevarles una alimentación Equilibrada Lo cual también es algo muy importante Puesto que también siempre El hecho de El entrenar Nada más por entrenar Pues siempre Lleva a una descompensación En nuestro organismo Entonces, también simple El hecho de simple También de Poderles emplear una buena alimentación Pues es Algo muy importante, ¿no? Y, este Y, bueno, pues El estudio de los instructores Hoy en día Normalmente Ya hay mucha difusión Está la CONADE Que es la Federación Mexicana De Físico, Constructivo y Fitness Que normalmente es donde todos Nos capacitamos Y, pues, sí Efectivamente Es un Es una Es un deporte en el cual Hay que estar bien capacitados En todos los aspectos Tanto de kinesiología De farmacología De nutriología De biomecánica En el deporte Pues precisamente Para poderle dar el El buen El Este El buen cuidado a la gente ¿No? Sobre todo Exactamente ¿Las certificaciones Ante qué se hacen? ¿Ante dónde se hacen las certificaciones? Aquí en México Nada más existe Lo que es la CONADE Que es el Comité Olímpico Aquí en México El cual certifica también A los instructores De manera profesional Que es la El consejo de físico Constructivismo y Fitness Que es la única federación aquí en México Realmente ¿Y cuánto tipo de certificaciones hay? Hay muchísimas realmente O sea, sí hay muchas Y lo más así que Que digas Es que este instructor Lo debe de tener Las básicas Las básicas Son tres niveles Que se llaman nivel A, doble A y triple A Ah, es por nivel Son por niveles Sí Esos son los Sí, exactamente Exactamente Porque es que dice Ah, doble A Doble A Él es triple A Esos son Son los básicos Ya de ahí vienen Por ejemplo Ya los entrenamientos profesionales Para instructores Los diplomados También O sea Sí está bastante Extenso Sí No, y de hecho Por ejemplo Bueno, ya hay empresas Que son los que Se dedican a fabricar Los productos De los complementos Que también ya están Ofreciendo a los gimnasios Cursos Para que vayan Los instructores A Pues a Dar Un poqueno Este Ay, perdón Un poqueno conocimiento De la cuestión De este Alimenticia Cómo se debe De administrar Los alimentos Cómo se debe De medir la grasa Cómo también Puedes Darle la dieta Dependiendo del cuerpo De la persona Porque digo Pues obviamente No No es lo mismo Exactamente Dependiendo del peso Y eso Y la estatura Así podría ser Ah, claro Así es Así es Sí, exactamente Pero bueno También aquí entra Mucho la cuestión De los dueños De los gimnasios Que ellos Estén pendiente También de esa parte De que tengan A sus instructores Con los suficientes Conocimientos Que los metan A cursos Que los estén Preparando constantemente Para que puedan Dar un buen servicio A todas las personas Que van a sus negocios Claro Y qué es lo que tenemos Que exigir En un gimnasio A ver, díganos Qué servicios Son los que tenemos Que exigir Bueno, siempre Primeros auxilios Sí O sea, por si Lo primero Primeros auxilios Cualquier accidente Bueno, ya Que de hecho Ya por ley Se requiere En un gimnasio Que tenga a la vista Los primeros auxilios Que tengan las salidas De emergencia Muy importante Sí Sobre todo No, sobre todo Si estás hasta abajo Del sauna No, imagínate Lo que subes Si llegas muy rápido Sí Con toda la alberca Te avientas Exactamente Exactamente Sí Sí, no, pero sí Definitivamente No, ya Hoy en día Todos los gimnasios Sí se requiere El tener todo El equipo necesario Porque sobre todo Las lesiones Pueden ser en cualquier momento Las personas También normalmente Muchas veces Van Precisamente Como no llevan Una buena alimentación O hay personas Que se llegan Hasta a desmayar Porque sufren Depresión arterial Presión alta Presión baja Todos esos parámetros Siempre también Es muy recomendable Siempre estarles Checando a la gente Sus niveles De presión De glucosa También Precisamente Pues para más o menos Tener un cuidado En cada persona En cada socio Ok Y por ejemplo Tú que eres Este Profesional ¿En dónde te pueden localizar? ¿Das algunos Entrenamientos? ¿Estás en algún Establecimiento? Sí, claro Yo estoy Este Trabajando aquí En el Me pueden encontrar En el gimnasio Maximus Gym Está ubicado Por el aeropuerto En la colonia Moctezuma Segunda sección Este También ofrezco Asesorías personalizadas Desde alimentación Rutinas Preparaciones Y pues estoy a la orden Para quien se lo ofrezca Ok Mujeres y hombres Mujeres y hombres Mujeres y hombres Ok Y de todas las edades Y de todas las edades No, dices que mayor de 16 años ¿No? Normalmente sí Hoy en día Pero bueno También se les puede poner Aunque sean menores de edad Pues empezar con cosas básicas Este Pequeñas rutinas Como acondicionamiento físico ¿No? Entonces también Volvemos a lo mismo Hay que recordar Que hoy en día También ya los menores de edad Chavos de 13, 14 Pues ya están empezando A tener problemas de obesidad Lo cual también Hay que tener mucho cuidado Desde ahí ya hay que cuidar Pero principalmente Con la alimentación Alimentación Una alimentación adecuada Es que sabes Yo creo que Aquí en esta cuestión El 90% Viene siendo la alimentación Más que el ejercicio Claro Y por ejemplo Ahora sí que Como psicóloga ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué les afecta A una persona obesa? La autoestima O sea, ¿qué le afecta? O sea, ¿qué le afecta? La autoestima totalmente ¿Qué es lo que más le afecta? La autoestima Y hay que recordar Que obviamente La obesidad viene Precisamente de Inseguridad La autoestima Y una persona Que tiene La autoestima baja Que sufrió En la infancia De cierto maltrato O de rechazo Su cuerpo Automáticamente O sea, empieza A subir de peso Como una manera De protección Entonces también Tiene que checar Mucho esa parte O sea, porque Puede llegar Al gimnasio Y eso sí Lo he dicho mucho En cuestión también Ya en terapias Que pueden estar Con cierta obesidad Y pueden ir A hacer ejercicio Pueden estar Con una super dieta Con un buen nutriólogo Un buen instructor Pero hay que ver La parte emocional También Porque Es muy importante Es súper importante Yo creo que es un complemento ¿No? Claro Sí Porque yo he visto Muchas fugas De las personas En los gimnasios Porque tienen problemas Emocionales Incluso Si lo veo yo Desde la parte Terapéutica El físico Constructivismo Habla mucho De la cuestión De las personas Sobre todo Que cargan mucho peso Que son personas Que aguantan Muchísimas Situaciones emocionales Que aguantan Incluso Que les Estar cargando Con situaciones Que ni les corresponde Y ellos Se las Hacen suyas Tiene mucho que ver ¿Por la baja autoestima? No No tanto por la baja autoestima Sino por la cuestión De Que piensan Que ellos Pueden resolver En la vida Todos Entonces El deporte También tiene mucho que ver Con la Con la cuestión emocional De la persona Por ejemplo El box Si lo ven Desde una manera Terapéutica El box Es una manera De poner límites La posición Del boxeador Es esta Entonces es como Hasta aquí Pongo un límite En mi vida Y no permito Que avances más Para lastimarme Y en la cuestión De físico Constructivismo Es Pues aguanto Todo lo que me digan Todo lo que me quieran Pasar De problemas Ajenos Yo puedo cargarle Todo lo que pueda Si Eso me acuerdo De la De la película De Jennifer López Te acuerdas Cuando se entrena Si Ya de nunca más Exactamente Y entonces Desde la parte de psicología Tiene mucho que ver Es en el momento En que ella toma La decisión De Sí Queda muy bien Con esto Porque la verdad Es que Ella pone ahí Los límites Y dice Sabes que ya Es cuando dice Hasta aquí Llegaste Exactamente Y elige este deporte Como autodefensa Pero Es una manera De decir Hasta aquí Permito que abusen de mí Que me encanta esa película Sí Está muy buena Se la recomendamos Sí Sobre todo Las mujeres Las mujeres Exactamente Pongan límites Sí Pero tan importante Bueno ahí sí está muy fuerte Porque pues también lo mata ¿No? Sí Bueno y eso fue un extremo Totalmente Sí La película está muy fuerte Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Exacto Pero pues digo También Es importante checar La parte emocional Cuando van al gimnasio O sea Desde dónde van O sea Claro Sobre todo las mujeres A veces lo usan Como una manera de fuga Porque no están a gusto En su casa O porque tienen problemas Con el marido Y Se pueden Se entretienen Y se dedican hasta tres horas En el gimnasio O toda la mañana Porque para ellas Es como una manera De fugarse Porque no tienen un oficio Ni beneficio Y entonces tienen que hacer algo Exactamente Y pues es mejor que hagan algo A que no hagan nada ¿Estás de acuerdo? Claro Exactamente Pues sí Pues muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Tony Y Alexa Gracias por acompañarnos En el día de hoy Muchas gracias Nosotros pues Nos vemos en el próximo programa Y Hasta luego Buenas noches Que estén bien Buenas noches Bye Bye Radio TV punto MX Presento 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 Radio TV punto MX Radio TV punto MX Presento Presento Radio TV punto MX